Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un día más, en un vídeo más para el canal en este caso Y vamos a ver qué podéis hacer, estamos en este caso en el mapa de Banco con Capitán, un personaje Que cojo bastante y poco y sinceramente, yo soy vosotros chavales, pero Yo creo que soy un chaval, tío, que le gusta demasiado la música, quiero decir Estoy todo el rato escuchando música, hermano, es exagerado, cobrado Es exagerado, me he ido hoy a pelarme Ya me lo notaréis y tal, el pelo Y sinceramente, es que salgo de mi casa, tío Y sin yo darme cuenta, cojo los auriculares del móvil Y me pongo a escuchar música ¿Sabes? No puedo irme a ningún lado, tío, sin escuchar música, lo digo en serio, tío No, pero en serio, me mutea, me mutea, ¿sabes? Me motivo muchísimo la música, tío No sé si a algunos de vosotros también os pasa Tipo que os levantáis todo amargado una mañana, tío Os ponéis el nuevo álbum de Anuel, la canción esta del fútbol Y os ponéis todo contento Pues a mí me pasa eso, os lo juro, eh Os lo juro, tío Y yo lo que hago, fijaos, eh Yo lo que hago es que antes de ponerme a grabar siempre Me pongo música, tío, porque me motivo, ¿sabes? Me motivo mucho y me ayuda a que te cagas, tío No sé, lo he dicho, no sé si a alguno de vosotros le pasará lo mismo que yo Pero vamos, que es una pasada, tío Eh, eh Alibi y son servers, speakerphone no más Amigo Os imagináis que nos la llevamos así a Wallbound Literalmente me he cogido capitán No, no por nada Simplemente porque Por probar algo distinto, ¿sabes? Sin más Hice un server, sale bien Solo queda un aliado No Complicado, eh Complicado, no sé qué ha pasado aquí Pero bueno, el mapa de banco Realmente Con que metamos una ronda en defensa Una ronda en ataque está bastante bien Así que Lo he dicho Vamos a ver qué podemos hacer Hay que meter una ronda Una ronda y vamos bastante bien, sinceramente Lo que os iba diciendo, tío La música Me alegra que te cagas Pero cualquier tipo de música Ahora porque estoy más con trap y reggaeton, ¿sabes? Bueno, siempre realmente He estado con trap y reggaeton Vamos, desde siempre Pero realmente, tío Cualquier música También me ha pasado con el electrónico, tío Siempre, siempre Cuando me pongo a editar o hacer una miniatura Que ahora me estoy currando Los vídeos siguen igual Realmente la misma edición Que prácticamente no hay edición en los vídeos Pero la miniatura sé que es cierto Que con la estoy currando más y tal Me tiro yo que sé 20, 25 minutos 30 minutos algunas veces Haciendo miniatura Si me pongo música electrónica Porque me motiva que te cagas Y, y, y ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me motiva mucho, tío Y me pongo a... Y hago una miniatura mejor, ¿sabes? No sé, tío No sé si es cosa mía, tío Que yo soy retrasado O cualquier cosa Pero os lo juro que yo sin música No podría vivir, chavales Se lo he dicho Viviría amargado Os lo juro, eh Con depresión todos los días Os lo juro Vamos Por lo que más queráis Yo qué sé, tío Sin música Yo no puedo vivir en este mundo, tío Viviría mal, hermano Te lo juro Ahora mismo yo Como soy mi, mi, mi forma de serie Y demás No sería Si la música en sí no existiera De los jodos, tío No sé Siempre estoy escuchando música, tío Y porque estoy en directo Cuando me pongo en directo en YouTube Porque tiene copyright, ¿sabes? Porque no me puedo poner trap Si no Todas las partidas de R6 Que verías en el canal Y en los directos Serían con trap Pero, ¿dónde fomos? Os lo digo en serio, eh Lo digo en serio, chaval Pues nada, pues aquí Pues yo qué sé Pues parece ser que Que no vamos a hacer absolutamente nada Sí, sí Gil y esta en la otra punta ¿Sabes? Gil y esta en la otra punta Vamos a veronear Can you shut the fuck, please? El pavo Lo hacen en spam pick Lo dejan tumbado Lo primero Repanido solo Es que Le pasa por tonto, ¿sabes? Realmente Le pasa por tonto Y demás Y creo que no le da tiempo a dar Estamente igual Pero bueno, vea, va Vas a darle caña O vas a ganar Aunque sea una ronda, tío Una ronda en ataque Yo lo firmo, te lo digo A ver, tenemos uno en Vale A ver, tenemos uno en server Creo, ¿no? En server en En esto Creo que sí Vamos No sé Ahora me estoy rayando yo ¿Sabes? No Creo que no está Ahora Ahora ¿Puedo? ¿Puedo? Por abajo, supongo, ¿no? No sé por dónde lo ha matado Vamos a ir con la as Vamos a cubrirle un poco la espalda Porque si tenemos a la frost abajo Efectivamente Va a ir por abajo The last one is downstairs Vamos a cortarle Realmente Por principal Creo que está Sí Nice Eso es Sinceramente Como utilizo tan poco A lo que es capital en sí No utilizo la habilidad Y eso es un fallo muy gordo Quiero decir Si te pillas capital Es para utilizar la habilidad ¿Sabes? El capital es un personaje Por así decirlo Support ¿Sabes? Entonces si no utiliza la habilidad Es como ponte a otro personaje Que no merece la pena Realmente ¿Sabes? Pero bueno Venga va Vamos a pasar con la ronda Porque si no Dura 20 minutos el vídeo Ya lo tengo así Medito Tengo mil vídeos en el canal De gameplays y tonterías Y ya tengo más que medido Lo que duran las partidas y demás Así que vamos a ir cortando Porque si yo el vídeo Dura demasiado Nos vemos Venga va Lo dicho No he dicho nada Pero ya hemos metido una ronda Así que está bastante bien El bando atacante Prácticamente todos los mapas De los 6 Ayer me puse a pensarlo Son todos atacantes Son todos defensores Quiero decir Tienen más posibilidades De ganar una ronda En defensa Es mejor Jugar en defensa En prácticamente Todos los mapas De los 6 Que jugar en ataque ¿Sabes? Es como el CSGO ¿Sabes? Hay muy poquitos mapas Que tú digas Pues ataque Me renta más jugar ¿Sabes? O me renta más jugar Este mapa en ataque Para ganar más fácil ¿Sabes? Es eso Prácticamente todos los mapas Son defensores Tío Ayer me puse a pensarlo Y prácticamente Todos los mapas Son defensores Pero bueno A ver ¿Dónde están? Abajo No estaban Porque he estado droneando Antes Estaba arriba Supongo ¿No? Vale Pues vamos a subir Para arriba de una Hay que llevar cuidado Con esa front Porque lo más seguro Es que esté también Para abajo Ya que le ha salido bien Se ha llevado dos kills Creo Así que supongo Que estará por abajo Tenemos al dock En pasillo Vale Pues vamos a subirnos Para arriba Y vamos a meternos En cuadrado Por abajo En cuadrado No hemos visto a nadie Así que vamos a entrar de una Y vamos a hacer Pifar de una Al pasillo Y al fondo Y va a salir Y va a salir Me voy a sacar La cámara Ya tío Luego te voy a dronear Otra vez Eso es Eso es Vale Creo que tenemos a un pavo En mesa larga Hay que llevar cuidado Con cuadrado Hay que llevar cuidado Con cuadrado Que no puede subir uno Vale Aquí en mesa larga No hay nadie Vale Vale Lo he dicho Tío Siempre me pasa lo mismo Con los putos bastones Esos de mierda De largo es ¿Cómo se dice? Cuadrado Tío Y está un ester De largo Siempre me pasa lo mismo Con los barrotes Tío Siempre Pero siempre Me matan Por los putos barrotes ¿Sabes? Porque los barrotes No se pueden Las balas No impactan ¿Sabes? No hace Wallbang ¿Sabes? Que no me salía la palabra Y siempre tío Siempre muero por eso Me la enchufa delante Es que a mí Tío No sé La verdad es que Tengo ahí Un Yo que sé tío Algo malo Con los barrotes Te lo juro Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos tío? A ver Han pillado Vale Pues podríamos pillarnos Un caíter realmente ¿Han maniado el caíter o qué? Porque no veo Vale Nos podríamos poner un caíter Y que no pudiese abrir las hatches Aunque realmente Se lleva un thatcher Las podrían abrir igualmente Vamos a pillarnos un caíter Lo vamos a coger con la escopeta No Con el arma principal Ya que estamos Lo llevamos con c4 Es que caíter realmente Es muy buen personaje Tiene c4 Tiene una escopeta Que a día de hoy La han bajado un poquito Pero sí que es cierto Que sigue pegando Yo Algunas veces Prefiero más El fusil primario El fusil Vamos Que la escopeta Pero sí que es cierto Que la escopeta A mí Está Está muy bien La escopeta ¿Sabes? Si tienes ya puntería Y si das en la cabeza Además Pues es mejor todavía ¿No? Pero bueno Vamos a ser reforzada Aquí las trampillas De open area Ahí WTF Tío Ok Vale Vamos a reforzarnos Nosotros Si estoy aquí arriba Y lo he dicho Nuevo look Nuevo look Me gusta como ha quedado Así que vamos a darle Que en el hecho Vea va Os lo juro Yo Decídmelo en comentarios Si sois igual que yo Tío Con lo de la música Tío Yo es que soy No sé Siempre estoy escuchando música Tío Siempre No hay día que no escuche música Lo digo en serio Cuando voy al instituto También para alegrarme Por la mañana Y así demás Os lo juro A las 7 de la mañana Me pongo mi trap Inglés Wow Me motivo Que te cagas Me escucho Hay veces que escucho hasta rap Y me motivo ¿Sabes? Rap también me gusta mucho El español Y demás Vamos a aguantar nosotros Un poquito garaje Pero A ver Vamos a aguantarlo un poco Pero tampoco Vamos a cogerlo mucho ¿Sabes? No Vamos a mirar De vez en cuando Nos vamos a quedar por aquí Por esta zona Pero tampoco Nos vamos a quedar Holdeando el pixel ¿Sabes? De hecho Voy a ver Si han pitado La cámara de garaje Si Que parece ser que si Se me han dejado Cámaras Chaval Fuck Fuck Vale Ahí tenemos gente Por arriba Tenemos c4 Así que Es que deberíamos jugar En el rojo Chaval Menos mal que está El smoke Menos mal que está El smoke Porque nosotros Tenemos c4 Y a la hora De tener c4 Claro Podemos matar A los que planten ¿Sabes? Entonces Me está holdeando Eso El smoke Tengo miedo De que alguien Venga por Ok Don't pick Vale Tenemos a uno Y me la pega Tío Le he piqueado Mira Le he pegado Tío Fuck Ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Esta ronda ha sido fallo mío No tenía que haber piqueado Fuck Si un fallo mío Esta ronda Hay que ganar Esto Hay que ganarlo Como sea Hay que jugar Mejor Hay que jugar Más tranquilos En la primera partida Del día Estamos jugando Muy Muy agresivos Vamos a jugar Más tranquilos Si le damos caña Le he hecho Vale Esto literalmente No lo debería hacer Uh Justo se le ha ido Uno Si queráis Esto no lo debería hacer Pero bueno Lo hacemos Yo que sé Puedo hacer algo Distinto Más que nada Vamos a Estamos con pulche Vamos a romear Arriba Somos tres romeando Por cierto Fuck Sé que me va a tener Que ir punto Sé que como Están muertos No voy a ir punto Tío Pero yo que sé Sabes No sé Quería jugar arriba Con pulche Para hacer algo Distinto Más que nada Pero vamos Si hay dos en punto Esta F Esta F Pues nos vamos a quedar Aquí jodeando Por atrás Chavales Y si quiere más Vamos a quedarnos Aquí jodeando Hablamos de la vida Un poco Y ya está Si quiere más No sé Tío Quería salir A robar ¿Sabes? ¿Qué es muy Enchame Voy a ayudar A este pavo Tío En cuanto entre Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Como sabía Que iba a hacer eso Como sabía Que iba a hacer eso Nada Tenía que hacer eso Chavales Eso también Al suelo A tonta A tonta Y que siga Viviendo Que se la enchufamos A pie Vamos Está bien Está bien Chavales Va a ser la primera partida No está mal Let's go Let's go Let's go Hostia Me motivo Me motivo Me motivo Me motivo Yo Come on guys Come on Vale Tenemos gente Se va a dropear Se va a dropear Con acceso Lo guardo mejor Había ahorita Estas hatches Este hombre Es que no Hola mi amor Yo te quedo Tanto Ay Me motivo Yo aquí Parura Toma Hemos solucionado Chavales Hemos solucionado Hemos solucionado La anterior ronda La hemos cagado Esta ronda Toma Pólvora 7 kills Le he hecho Acabado la partida Con mi calvito Favorito Pulse Nos subimos para arriba Para arriba Y esta vez Vamos a jugar pulse Pero en open area Se juega la pulse En open area Le he hecho Vale Lo dicho Nos vas a quedar En open area Vamos a quedarnos En open area Por si entran En esto En tibios No me acuerdo Como se llama Pero bueno Que si entran aquí Los matamos Con c4 Lo mismo pasaría Con cuadrado Pero en cuadrado Es más complicado Porque te pueden Holdear Entonces es más complicado Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Si bien por aquí Aunque pueden venir Por túnel Así que ojo Ojo porque Se puede hacer Un ruido Por túnel La acabo de cagar Pero bien Señores Acabo de hacer La cagada máxima La cagada máxima Acabo de hacer Pablotas 09 Cagándolas ¿Cómo no? La chicao Nice Buena Pero mi equipo aguanta Mi equipo buenísimo Mi vida 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 Aquí Chavales Un placer Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Se agradece Una pedaza de suscripción Más de lo mismo Y nada más que deciros Que Pablo también la lía Algunas veces Aquí la he liado Pero bueno El calvo Ahí primero Como no Un placer Un beso para todos Viva Murcia Hola Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós Ole